Disfraza tu día, evento realizado en las instalaciones de la Casa Lúdica y la Biblioteca Pública Cocuyos. Con la participación de niños, niñas, padres de familia, se realizó una tarde cargada de diversión y entretenimiento. Un saludo para toda la comunidad de Samaniego. El día de hoy estamos aquí en biblioteca realizando una actividad muy bonita que es Disfraza tu día. Mes de octubre, también mes del niño, mes de volvernos niños y poder buscar esos disfraces, poder convertirnos en esos superhéroes, en esos personajes favoritos que en algún momento los vivimos en nuestra niñez, en nuestra adultez y en nuestra adolescencia. Hoy estamos con nuestros niños de Samaniego festejando esta linda actividad. Hicimos todo este mes en Casa Lúdica y en Biblioteca diferentes actividades, un concurso de disfraces tradicionales, ecológicos y disfraces también de su propio invento. Así que hoy estuvimos realizando esta actividad en Casa Lúdica con muchos niños y niñas que participaron. Tuvimos diferentes premios, premiamos el primero, segundo y tercer puesto de cada categoría y nos trasladamos a la Biblioteca Cocuyos. Nos encontramos una escena muy hermosa de diferentes obras de teatro, de terror y también cómicas. Nos divertimos mucho con estos niños, con estas niñas. Realizamos estas actividades para ustedes, niños y niñas de Samaniego, para que sigan asistiendo a Casa Lúdica, para que sigan asistiendo también a Biblioteca Cocuyos, que hagan sus actividades educativas, cognitivas, pedagógicas y de la misma manera trabajemos el juego, porque a través del juego nosotros también aprendemos. Invitemos a nuestros papitos para que nos sigan llevando a estos lugares, porque este es el lugar de ustedes. Así que vengamos a realizar estas actividades que son magníficas y que las personas que nos colaboran, los trabajadores de Casa Lúdica, los de también Biblioteca, son muy activos y muy dinámicos y también muy creativos. Y hay que trabajarlo con ustedes. Así que súper invitados para que estén aquí y para que aprovechen estos espacios que son para ustedes y de ustedes. El día domingo nos encontramos en el Parque Sol Andino. Recuerden, la fiesta del día de la alegría, disfraza tu día, nos vamos a encontrar con personajes, nos vamos a encontrar con diferentes actividades, dinámicas, diferentes bailes. Así que súper, súper atentos, nos encontramos el día domingo a partir de las 2 de la tarde. Disfrutemos un momento en familia, un momento agradable y lleven sus disfraces, vayan disfrazados de sus personajes favoritos. Allá nos encontramos. Hola, me llamo David Perugache y soy el actual coordinador de la Biblioteca Pública Cocuyos. Esto nace por una invitación de nuestra gestora social, la doctora Nadia, que reúne a Casa Lúdica y Biblioteca, con el fin de mirar la posibilidad de realizar un evento anterior al evento grande que se va a desarrollar en estos días para celebrar el Día de los Niños. Entonces nos ponemos de acuerdo en que la biblioteca es un espacio muy importante en la que se pueden empezar a crear nuevos trabajos artísticos y culturales con los niños. He entendido que este es un espacio muy importante porque yo lo entiendo que esto es creado por la Sociedad Juventud Laboriosa hace casi más de 100 años y a partir de ese espacio nosotros queremos revivir la biblioteca y este espacio con actos culturales y artísticos que fomenten sobre todo la creación de los niños, que son el futuro artístico de Samaniego, siendo que Samaniego es una potencia cultural de Nariño. Debo reconocer que detrás mío hay un grupo de personas muy importante que ha hecho posible que esto se lleve a cabo. Está obviamente mi compañera, mi auxiliar, Ángela, que ha estado muy pendiente y que tiene muchísima técnica y muchísima habilidad para poder desarrollar este tipo de trabajos. Tuve también el acompañamiento de mi señora esposa, que también es muy buena en el desarrollo de todos estos escenarios que se vienen desarrollando acá. Y particularmente y muy especialmente y lo que me llena a mí de emoción es los niños, porque los niños son los que se han vinculado acá y con ellos hemos desarrollado el ataúd, las casas, un poquito todo el escenario. Involucrarlos a ellos hace que le tomen como más cariño al desarrollo de estos eventos y a través de ellos es posible crear manifestaciones artísticas como las obras de teatro que quisimos representar esta vez acá. Mi nombre es Ángela Coral, soy auxiliar administrativo en la Biblioteca Cocuyos. Para uno a nivel personal es una satisfacción muy grande, porque este es el resultado de un trabajo en equipo, de que aportar ideas todo el tiempo, nunca decir no puedo, tratar de que hasta de las ideas más malas sacar provecho. Entonces el trabajo en equipo sobre todo el compañerismo, porque si no hubiéramos hecho un equipo no hubiéramos tenido esos resultados y pues obviamente la colaboración de los niños. Es lo más bonito y lo más satisfactorio, que los niños demuestran con eso, con estar contentos aquí, pasar un rato agradable, pedir que los incluyamos en el evento, participar y todo. Eso para uno es bien satisfactorio porque se mira la integración de todos, no solo de nosotros como funcionarios, sino de ellos como usuarios y pues son el alma de la biblioteca. Gracias. 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 Gracias.